Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión y bienvenidos a una nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Estamos en este momento, como ya sabéis, retransmitiendo para todo el planeta desde nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales como Odisei, Vawa Live, YouTube, Facebook, Twitter y muchas más. Así que si queréis podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos en las redes sociales para disfrutar cada día de toda la información consciente que aquí compartimos. Bueno, espero que estéis muy muy bien. Os deseo una feliz tarde o feliz mañana o feliz noche, dependiendo desde dónde nos estéis viendo. Os cuento que yo vengo acompañada en esta ocasión por Carlos Servín. Vamos a estar charlando con él sobre la misión, esa misión que va a ser el cambio. Os cuento un poquito sobre Carlos antes de darle paso. Él es interesado en mejorar la calidad de vida de las personas. Viene trabajando en una investigación del campo bioeléctrico personal y la nutrición, los cuales son de mucha importancia para reparar estados de desequilibrio físico, buscando como resultado, claro como no, el éxito. Con él vamos a estar compartiendo hoy este espacio y para mí es un placer darle la bienvenida a Mindalia. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, qué placer saludarte, Laura. A tus órdenes. Bueno, gracias por acompañarnos, por estar aquí, por traernos este súper tema, ¿no? Que a todos nos va a resonar tanto. Bueno, Carlos, voy a recortar muy rapidito antes de que iniciemos esta entrevista que van a poder participar con nosotros aquí en el directo, toda la gente que nos esté viendo desde nuestro chat. Desde ahí podréis compartirnos vuestras dudas, comentarios, experiencias, todo lo que queráis. Y yo en este ratito voy a estar recogiendo algunas de vuestras preguntas y al final de esta charla vamos a dar solvencia a algunas de esas. Bueno, Carlos, vamos a comenzar, si te parece. Tu misión es el cambio, es lo que da título a esta entrevista de hoy. Y bueno, vamos a hablar de emociones, ¿no? Vamos a ello. ¿Qué tipo de emociones podemos experimentar? Bueno, mira, te quisiera platicar primero un poquito por qué tu misión es el cambio. Hoy estamos en un mundo que se ha transformado. Lo que habíamos pensado que seguía a un ritmo cambió. Entonces, yo soy ingeniero químico y estoy metido en el área de la salud desde hace más de 30 años. Soy especialista en rayos X. Y el cambio que estamos viendo es que todo el mundo ignora cómo funciona su propio cuerpo. Todos tenemos un cuerpo, pero no sabemos cómo funciona. Hay seis emociones básicas. Es el asco, la alegría, la ira, el miedo, la tristeza y la felicidad. Y cada una de estas emociones está relacionada con algún órgano. Los órganos en nuestro cuerpo se relacionan con hormonas. Y desde mi muy particular punto de vista, hay una muy fuerte relación entre emociones y hormonas. Así es que estamos enfocándonos en que entendamos qué es lo que está pasando hoy en nuestra vida. Todos tenemos una programación bioeléctrica que depende de lo que creemos y lo que sentimos depende de lo que creemos. Entonces necesitamos reentender qué es lo que estamos percibiendo, cómo lo transformamos y cómo lo manifestamos. Esto tiene que ver mucho con que recurrentemente hay problemas en el mundo y cada vez estamos cambiando la forma como intentamos interpretarlos. Esta forma hoy es crucial para que cada uno de nosotros tome un camino diferente al que ha venido teniendo la sociedad en situaciones parecidas anteriormente. Yo siempre he dicho que la historia es algo que tenemos que conocer si no se repite. Y entonces lo que les quiero comentar hoy es cómo podemos ayudarnos a resolver problemas de salud, entendiendo las emociones y cómo impactan a los órganos que hoy no sabemos cómo funcionan. Bueno, súper interesante esto, Carlos, de poder relacionar las emociones directamente con nuestro estado físico. Hablabas antes de las emociones básicas. Yo he tomado nota por aquí de emociones primarias y secundarias. Si te parece, vamos a contar un poquito cuáles son este tipo de emociones para poner en contexto y que todo el mundo puede identificar de qué grupo estamos hablando en cada caso. Sí, mira, en particular las emociones primarias van a tener un impacto sobre el sistema nervioso. Por ejemplo, la felicidad va a impactar el corazón. De ahí va a venir el orgullo, la vanidad, van a venir emociones como en un árbol. Tenemos una emoción base, luego tenemos una emoción secundaria, hasta una emoción terciaria, pero hay emociones que cuando se llega a producir esta cascada también se producen como contrarios. Socialmente hay un gran problema hoy por el miedo. El miedo se ha difundido tan profunda y socialmente hablando ha llegado a tantos lugares que hoy el miedo es una emoción que ataca al riñón y el miedo te puede llevar a la desesperación, a la ansiedad, al pánico. Y entonces estas emociones construidas a partir de emociones primarias muchas veces no las reconocemos. Hemos ignorado que es como un árbol, tienen una raíz común, tienen una guía común y van sobre un órgano. Mucho de esto se ha hablado desde la medicina tradicional china y estas emociones tienen que ver con la construcción bioeléctrica de tu cuerpo. Hoy todos nosotros tenemos algunas deficiencias crónicas como sería el magnesio. Cada uno tiene una emoción que está asociada a la química de su cuerpo, pero no lo sabemos. La inmensa mayoría de nosotros ignoramos que tenemos una malla eléctrica, una malla química y todo esto se conjunta. Cuando vamos hablando de hacer una reparación emocional, pensamos solo en una emoción, pero no pensamos en la química, no pensamos en el órgano y no pensamos en las hormonas. Pero somos seres mucho más complejos de lo que nos han hecho pensar. Cada uno de nosotros tiene que ponerse a entender cómo funciona su cuerpo, porque no nos han dado el manual de cuidado y mantenimiento de nuestro propio cuerpo. Entonces se vuelve muy importante, muy interesante redescubrirnos, reentender. Aquí te puedo comentar que bajo el estrés que hoy estamos, hay dos fuerzas básicas que están actuando, que son Eros y Thanatos. Thanatos es el pensamiento de muerte, la dirección a la destrucción, y Eros es la dirección a la creatividad, la dirección a la regeneración. Y estamos en medio de estas dos fuerzas, entre Eros y Thanatos. Y esto es algo que está sucediendo en todos y cada uno de nosotros, el poder de la destrucción y el poder de la creación en un campo de batalla donde las emociones juegan un papel muy importante. Claro, es que las emociones no son algo aislado, ¿no? Podemos decir o podemos poner, por ejemplo, el ejemplo práctico de cuando escuchamos una canción y nos recorre por dentro y a lo mejor se nos eriza la piel, ¿no? Que es el órgano más grande de nuestro cuerpo. No es algo aislado, evidentemente. Tiene esa correlación, como tú decías. ¿Podemos decir, Carlos, que estas emociones tienen connotaciones negativas y positivas? Así es, pero no es la emoción como tal. Es el filtraje que cada uno de nosotros hacemos. Las emociones son algo que cada quien percibe de una manera diferente. Un ejemplo muy sencillo. Yo te puedo preguntar, ¿tú qué estás viendo? Tú estás viendo esto. ¿Yo qué estoy viendo? Yo estoy viendo esto. Los dos estamos viendo una mano, pero nuestro punto de vista es diferente. Para muchas personas las emociones es lo mismo. Yo puedo estar teniendo miedo de hablar en público ahorita y tú, con toda la serenidad del mundo, vas a decir, es lo más normal. Son dos emociones distintas en dos personas distintas en el mismo acto. Si te das cuenta, tenemos miles de personas en el mismo acto, en el mismo momento, pero las emociones de cada una van a ser diferentes. Muy interesante también el ejemplo práctico de la palma de la mano, de lo que cada uno percibe, evidentemente, y cómo siente esa emoción, cómo le llega. Hablamos también de las metaemociones. En este caso hemos hablado de las primarias, las secundarias, y luego están las terciarias o las metaemociones, que ya son como otro nivel diferente de emociones. Cuéntanos. Mira, por ejemplo, una persona que tiene miedo puede llegar a tener inclusive ansiedad y puede llegar a tener pánico. El pánico es una expresión contraria a cualquiera de las emociones primarias que tenemos porque nos está llevando a un extremo, nos puede arrojar a un extremo de urgencia. En el curso que estamos organizando, precisamente lo que queremos es que se entienda cómo una emoción puede llevarnos hasta un extremo de la autodestrucción. Cuando una persona tiene un ataque de pánico, puede estar sintiendo que se está muriendo, se está asfixiando, acelera su pulso cardíaco, podría llegar a tener un shock, pero precisamente esta emoción tan contraria a lo que se desea sentir continuamente es lo que necesitamos entender y evitar. Las emociones cuando son llevadas a un extremo como este pueden ser muy peligrosas. Hoy inclusive hay lugares como Japón en donde el nivel de suicidios se ha incrementado tremendamente porque la gente está muy desesperanzada o porque tiene una presión social muy fuerte o porque simple y sencillamente es intentar darle una salida al cúmulo de emociones que tiene reprimidas. Recuerda que la emoción es la que mueve a la hormona. Hay una regla que dice a toda emoción hay una reacción y esta reacción siempre es hormonal. Entonces necesitamos aprender cómo resolver estas emociones. Necesitamos entender sobre todo a qué órganos de nuestro cuerpo les está tomando más energía. Cada emoción tiene una energía. Te podría decir que hay emociones calientes como la ira y emociones frías como la frustración. La ira te puede llevar a encenderte a intentar golpear a tener un extremo y la frustración te puede llegar a tener sin energía. Bueno, más que la frustración la tristeza. Hablemos de las dos básicas la ira y la tristeza. La tristeza yo la califico como una emoción fría porque te desenergiza te quita la acción. Sin embargo, la ira es una emoción caliente porque vas a intentar explotar, sacar energía. Vas a intentar tomar una acción muy decisiva y estas dos emociones son un muy buen ejemplo de cómo activas o detienes tu cuerpo desde un punto de vista solamente emocional. es decir, que según lo que nos estás contando una enfermedad matizada como enfermedad en nuestro cuerpo que se expone podría ser perfectamente una emoción no resuelta o no escuchada, ¿no? Exacto. Precisamente el punto más fuerte es que nosotros tenemos un sistema bioeléctrico que acumula emociones. A todos nos han educado para no manifestarlas. Nos han enseñado miles de veces pórtate bien, quédate quieto, no te muevas, pero esto es como un contenedor y es lo que yo decía al principio que socialmente hoy hemos estado muy parados, muy contenidos y muchos de nosotros necesitamos hacer que estas emociones se muevan, que estemos en dinámicas, que estemos activos. Precisamente la enfermedad es una forma de manifestar emociones no expresadas. Así es como la tristeza tiene que ver mucho hoy con enfermedades pulmonares o la ira con enfermedades hepáticas o el asco con enfermedades de tipo nervioso. Entonces hay que ir entendiendo como un abanico de posibilidades nos da la manifestación de las emociones. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida gira en torno a un aprendizaje, creo que hoy todos sabemos que todos los días estamos aprendiendo algo. Este aprendizaje va más allá de sólo decir es bueno o malo. Tenemos que ir haciendo resúmenes, entendimiento y una recapitulación. Todos los días estamos teniendo lecciones que nos impactan emocionalmente y también todos los días podemos cambiar el estado de salud mediante el cambio de la emoción. Hay un proceso muy interesante para aprender a drenar las emociones y es por medio de la respiración. Hemos olvidado que respirar es un arte y hay más de 500 dos formas de respirar. Casi todos cuando tenemos enojo perdemos la respiración y cuando tenemos tristeza suspiramos. perder la respiración es una forma de calentar el cuerpo y producir adrenalina y suspirar es una forma de dejar el cuerpo sin energía y como abandonarnos. Estos dos extremos son puntos de respiración. muy cierto esto que nos cuentas Carlos y además es verdad desde que somos muy pequeñitos ya escuchamos ese comentario desde nuestros papás no llores no podemos expresar esa emoción que nos atañe en cada momento y es verdad que estamos un poco condicionados a ello y que muchas veces podemos derivar en algo mucho peor a raíz de querer ignorar todo eso. Bueno vamos a dar si te parece Carlos algún consejo que quieras compartir para que podamos aprender a interpretar esas emociones también un poquito cómo afrontarlas. Sí mira el primer consejo que les podría dar a todas las personas que nos escuchen es que aprendan a respirar hay muchos procedimientos que desde la antigüedad se conocen para el equilibrio de las emociones hay varios sistemas de respiración pero en particular te voy a mencionar la respiración que enseñaba Lop San Rampa que era la respiración tibetana de la curación que era poner tu dedo pulgar sobre tu muñeca izquierda esperarte a que estuviera sensible tu pulso y hacer cuatro respiraciones profundas así sostienes cuatro tiempos y exhalas en cuatro tiempos esta respiración lo que hace es que cambia el ritmo de tu circulación y permite llegar oxígeno profundamente a tu cuerpo quizás el mayor de todos los problemas en la vida es que no aprendemos a respirar la respiración puede ser la puerta de entrada al equilibrio a la serenidad yo en lo personal soy ingeniero químico y he venido trabajando durante muchos años con los elementos a las personas cuando tienen una elevada reactividad les hace falta circonio magnesio y el platino son elementos poco utilizados pero estos tres complementan muy bien un esquema de manejo emocional estos elementos los hemos ido diseñando de tal manera que se puedan tomar de manera oral la química hoy nos permite hacer cosas muy interesantes con los elementos y particularmente el circonio es un modulador de toda la cascada emocional en la tabla periódica es muy poco utilizado y muy poco conocido sin embargo el circonio o la circonia si entra en las joyas y cuando la vemos luciéndose brillante y activamente todos todos sentimos un gran orgullo de conocer joyas y nos hace falta equilibrar la química corporal te recomendaría que junto con la respiración la alimentación es vital hay que disminuir el consumo de azúcares de grasas saturadas de harinas hay que mejorar el consumo de agua y sobre todo dormir profundamente el manejo emocional depende mucho del sistema nervioso disminuir la reactividad del sistema nervioso es muy importante para mejorar la reactividad emocional en muchas ocasiones una emoción de ira se despierta por una mala etapa de sueño si logras dormir mejor controlas muy fácilmente la ira fíjate que yo no creo en las casualidades carlos yo creo en las causalidades y justo esta mañana leía yo un artículo que indicaba eso que decía sobre el magnesio en combinación con la vitamina B6 que es súper beneficioso para toda nuestra parte psicológica emocional el sistema nervioso fíjate curiosamente bueno no sé si quieres aportarnos un poquito más sobre este tema de los metales y por último también quiero preguntarte me sorprende mucho que de la ingeniería hayas pasado a un tema emocional y nunca mejor dicho ¿cómo fue este cambio? ¿qué se dio en ti? Mira mi papá tuvo durante muchos años un problema de EPOC a mí particularmente me tocó enfrentar la situación de que le habían diagnosticado que no iba a vivir ni 15 días porque tenía un problema respiratorio cuando yo lo vi tan deprimido tan cabizbajo le pregunté que qué había pasado y le habían dicho que me dijo que le habían dicho que no tenía más de 15 días de vida cuando estás en una situación de shock lo único que tienes que hacer es buscar cuál es la emoción que te ayude a levantarte yo le dije mira si hubiera sido el mismo Dios quien te lo hubiera dicho créelo pero él era un hombre como tú o como yo y hay una forma de resolverlo y me puse a buscar con él cómo ayudarlo mucho tiempo después él vivió 20 años después de ese diagnóstico mucho tiempo después me di cuenta que estaba involucrado en un viaje que fue de búsqueda he tenido muchos maestros en muchas disciplinas yo soy ingeniero químico de formación ya soy especialista en biofeedback especialista en rayos X soy especialista en síntesis orgánica pero las emociones es un punto focal que me tocó aprender con él como todos nuestros padres son nuestros maestros pero si no aprendemos que en todas las enfermedades hay un fondo emocional no estamos tratando de fondo la enfermedad te podría comentar de un médico de nombre de apellido Hammer que ya falleció que él descubre que todos los cánceres tienen un foco emocional y aparece en el cráneo en las tomografías aparecen señales que fueron llamadas nódulos de Hammer y estos nódulos de Hammer antes de tener lugar en el cuerpo son una forma energética son un tipo de emoción que no se ha resuelto entonces hay una extensa correlación entre los shocks o impactos emocionales las deficiencias químicas porque la alimentación la hacemos todos los días tú puedes tener una emoción si esta emoción se nutre se sana o se resuelve pero si tienes una emoción y se desnutre también se desnutre tu cuerpo y va como una bola de nieve hacia abajo y vas a terminar golpeando alguno de estos órganos que te mencionaba las emociones tienen órganos objeto así textualmente entre más ira tengas el riesgo de tener enfermedades hepáticas va a incrementarse mucho enfermedades como la hepatitis A hepatitis B hepatitis C o cirrosis y te podría decir que son etapas de una forma de ir avanzando la emoción te podría decir que esta evolución en la enfermedad todos la vamos teniendo porque cuando va transcurriendo el tiempo nosotros vamos acumulando más deficiencias yo siempre he dicho que la energía en nuestro cuerpo depende de la desintoxicación porque hoy no tenemos procedimientos regulares de desintoxicación y tenemos acumulación hoy sobre todo de mucha radiación electromagnética a la que estamos expuestos la luz los teléfonos las microondas el bluetooth el wifi hay que aprender a desintoxicarnos no solo del medio ambiente sino también de las emociones bueno ahora en un poquito vamos a estar hablando también de esa correlación de órganos con emociones porque la mayoría de las preguntas que están entrando son de ese tipo Carlos vamos a hablar justo antes de finalizar en esta parte de entrevista si te parece sobre el desarrollo de ese curso que has creado para la enseñanza y la cercanía hacia estas emociones y sobre todo pues el manejo de ellas cuéntame mira planeamos siete sesiones para hablar de las seis emociones primarias que te decía son asco alegría ira miedo tristeza y felicidad a partir de estas seis emociones básicas les vamos a enseñar el árbol de emociones que se construyen a partir de cada una y les vamos a hablar de los órganos que están afectando y las potenciales enfermedades que se pueden generar no estamos diciendo que se van a curar con el curso pero estamos diciendo que les hace falta información para conocer la enfermedad hay una máxima nosotros no tenemos que pelear con las enfermedades tenemos que tomarlas como maestras cuando aprendemos lo que nos están enseñando y resolvemos trascendemos la enseñanza la enfermedad se resuelve hay un libro muy interesante que se llama la enfermedad como camino y este este libro nos da un panorama muy interesante de cómo en el plano mental desde el plano mental tenemos los problemas que se van a convertir en factores físicos y es lo que te comentaba de Geicard Hammer una tomografía te puede detectar con mucho tiempo de anticipación un potencial cáncer pero si no atiendes la emoción aunque hubieras visto el foco en la tomografía y no lo resuelves va a seguir avanzando hasta que se manifiesta en físico bueno Carlos recuérdanos si te parece la fecha de ese curso cuándo va a ser si va a ser en modalidad presencial o online cuéntanos un poquito en grupo individualizado cuéntanos bueno ahorita lo estamos manejando modo online y empieza el día de hoy a partir de las 8 de la noche va a estar disponible el contenido aquí en la Ciudad de México son alrededor de las 11 de la mañana un poquito más tarde pero incluye documentos en los que hablamos de la forma en la que órganos como el hígado la vesícula el riñón el pulmón el vaso tienen efecto por las emociones es un curso grabado en el que pueden accesar a diferentes horas vamos a tener una técnica de soporte en línea en la que vamos a ir dando respuesta a preguntas que tengan con relación al curso la primera sesión hablamos sobre lo que ha pasado en la historia como un punto de importancia la peste negra fue en el año de 1347 y después de la peste se aprendieron muchas cosas entre ellas que se hicieron máscaras que tenían forma de pájaro porque la gente empezó a observar que los pájaros no se enfermaban y entonces en estas máscaras en forma de pájaro se llenaba el pico con hierbas aromáticas hierbas como romero lavanda salvia que quitaban el mal olor y al quitar el mal olor estas hierbas servían como un filtro y las personas que podían atender a los que estaban enfermos no se enfermaban de ahí fue el principio de una técnica de aromaterapia que se llamó el aceite de rateros y bueno hay principios muy interesantes porque hoy perdemos de vista que todas las plantas tienen muchos agentes activos hoy estamos pensando que solo hay una técnica de solución a los problemas no hay muchas pero necesitamos tener la paciencia abrir los ojos y darnos cuenta que muy posiblemente la solución que tenemos que encontrar para nosotros no es general es particular y centrarnos en la búsqueda bueno Carlos pues te deseamos todo el éxito con ese curso que empieza justamente hoy en España en unas horitas casi que muy pronto y bueno yo voy a recordar también que pueden acceder a toda la información tuya a tus redes y demás a través de nuestra cajita de descripción del diferido en YouTube ahí van a poder encontrar el acceso directo para poder contactar en caso de que cualquiera esté interesado en formar parte de este curso vamos con las preguntas si te parece Carlos preparado con todo gusto vamos allá comenzamos con la pregunta que nos hace nuestra compañera Nancy González desde París ella nos ve en la plataforma de YouTube nos dice ¿cómo gestionar o desvanecer el miedo y la ansiedad que generan los pensamientos negativos? ¿qué podríamos hacer en caso de no dejar de rumiar eventos del pasado? bueno el mayor problema de cada persona es que vivimos en tres tiempos el presente no lo no lo utilizamos aunque es el único regalo del que podemos disponer nosotros generalmente estamos pensando en el pasado porque es lo que ya conocemos estamos atados a las emociones conocidas y el futuro es incierto porque si no estamos en el presente no vamos a construir un futuro lo ideal es que todos los días nos centremos en acciones positivas hoy cada uno de nosotros puede hacer algo positivo por los demás por los animales por el ambiente hay muchas formas en las que podemos desarrollar acciones positivas te recomiendo que todos los días antes de dormir hagas acciones positivas y las recuerdes al menos una cuando vayas a dormir los monjes budistas dicen si tu último pensamiento es positivo tu primer pensamiento es positivo piensa en algo bueno que hiciste el día de hoy duerme hay un ejercicio que te recomiendo que hagas pregunta a tu cuerpo cómo puedo resolver esto por ejemplo cómo puedo dejar de pensar en el pasado respira 20 veces rápidamente se llama la técnica hiperventilación intenta respirar 20 veces y con este pensamiento en mente vas a tener un sueño muy profundo todos tenemos una parte energética que se llama el doble etérico este doble etérico va a buscar la solución y donde quiera que esté te la va a regresar entonces antes de que pasen 10 días vas a tener la solución cada día tienes que ir aumentando 10 respiraciones hasta llegar a 100 cuando menos te des cuenta el problema está completamente resuelto es un ejercicio muy sencillo un ejercicio de respiración y de enfoque todos tenemos que buscar el objeto que queremos resolver enfocándonos cuando tenemos un foco podemos resolver las cosas mucho más fácilmente que interesante esto de el pensamiento positivo antes de dormir para iniciar el día con un pensamiento positivo yo me lo apunto Carlos para ponerlo en práctica vamos con la siguiente pregunta nos la hace Clara Isabel ella nos ve desde Colombia en la plataforma de YouTube nos dice cuando se sufre de una artritis reumatoide y plaquetas bajas de qué emoción dependería y cómo se podría tratar bueno aquí hay varios factores intrínsecos la artritis reumatoide es inflamación y la inflamación tiene que ver con preocupación con emociones de miedo con emociones que están muy arraigadas en la psique de la persona recuerden que las plaquetas se producen a nivel de hueso fémur y es muy importante el trabajo del riñón y el riñón está relacionado con el miedo ambos situaciones tienen que ver con el manejo de la emoción del miedo cuando yo no sé a dónde moverme o con qué fuerza moverme puedo tener dolor en las articulaciones y si tengo miedo de mi entorno no estoy produciendo plaquetas lo suficientemente sanas porque no tengo la conciencia de tener la suficiente defensa como para defenderme del entorno entonces la emoción que te diría intrínseca es el miedo ahí te recomendaría mucho que uses una técnica vibracional hay música que hemos diseñado en la plataforma que te invito que escuches nuestra plataforma incluye varias situaciones hay algunos suplementos de ingeniería que valdría la pena que exploraras sería muy interesante que pudiéramos tener un análisis más profundo y ayudarte a resolver ambos problemas se puede yo lo he hecho ya en casos críticos quitar la artritis reumatoide y resolver el problema de las plaquetas la emoción intrínseca es el miedo gracias gracias carlos por tu respuesta vamos a por otra pregunta más en este caso nos la lanza vamos a ver por aquí mónica insunza creo que lo estoy pronunciando bien nos ve desde la plataforma de facebook en méxico y nos dice el cáncer de hígado y colon con qué tipo de emoción se relacionaría gracias bueno básicamente hablábamos de las emociones calientes el cáncer se ha hablado mucho de que es una emoción que se ha ido atorando el colon es un órgano de limpieza aquí yo te diría que hay dos emociones fuertes una sería la de contención porque el colon no se ha limpiado adecuadamente y otra es la ira el enojo o emociones calientes porque el hígado está conservando emociones que no está liberando te recomendaría que hiciéramos un proceso de desintoxicación físico y emocional con toda seguridad valdría la pena que mejoramos tu digestión hoy en día hay muchas enfermedades de tipo gastrointestinales por las situaciones emocionales que estamos viviendo todos la limitación de movimiento la falta de contacto social drenar la contención de emociones puede ser muy interesante hay una emoción muy caliente en un hígado lleno de este toxinas que es lo que te puede llevar a tener un cáncer Hamel el científico alemán alemán que les comentaba habla mucho del drenaje emocional pero desde el punto de vista de resolver el conflicto lo que lo que hay que analizar es qué pérdida qué situación tan fuerte llegó a tener esta persona que no libera las materias tóxicas por el colon intentando detener aquí influye mucho la historia personal posiblemente esta persona dentro de su grupo familiar también han tenido muchos antecedentes de sufrimiento de dolor de pérdidas y entonces hay que trabajar la ira hay que trabajar la contención la retención me gustaría que me envíes un poquito más de datos a nuestras plataformas y te podría invitar a que practiques algunas de las técnicas de desintoxicación que hemos desarrollado vamos a aprovechar Carlos si te parece para dejar tus redes sociales en este caso vale por si algunas de estas personas les resuena y necesitan ampliar la información contigo déjanoslas por favor estamos en facebook como arroba ing carlos servín el alquimista o en tribu de salud en facebook estamos en tribu de salud y estamos en instagram como carlos servín carlos punto servín punto uno dos nueve cuatro muy bien carlos muchísimas gracias se quedan muchas preguntas en el aire muchísimas en el tintero a las que me hubiera gustado poder darle respuesta pero estamos ya casi en el final de este directo para concluir quería pedirte quería matizar que nos lo han preguntado varios de nuestros amigos cómo nos protegemos de esta radiación normal que nos rodea en el día a día sobre todo ahora con este tan hablado el 4G el 5G que vienen trayendo cola con todo esto cómo podemos protegernos de eso mira es un tema súper interesante como químico te puedo decir que la mejor opción es consumir silicio el silicio lo que va a hacer en nuestro cuerpo es desarrollar una malla de red cristalina los invito a que vean cómo vibra un cristal cuando está organizado el silicio de hecho yo he venido haciendo una campaña para que la gente consuma silicio desarrollamos varias formas de silicio oral y el silicio es el único agente que te va a ayudar a protegerte orgánicamente de los impactos de las radiaciones 5G 4G o de todo el tipo de radiaciones durante muchísimos años se hablaba de la evolución espiritual de pasar del carbono al silicio hay una forma física de hacerlo se puede consumir silicio en gotas irlo incorporando en el cuerpo yo he hecho estudios en los que necesitamos resolver la sustitución del 1% de nuestro peso corporal de carbono por silicio y eso mejora rotundamente la malla eléctrica del cuerpo el silicio es un compuesto que es el que ha dado la evolución electrónica al cuerpo muy rápidamente les comento que Wilhelm Reich descubrió el campo orgón y para que funcione un campo orgón habló de las interfaces entre los reinos para que funcione el reino animal se requiere una mitocondria la mitocondria recibe grasa y azúcar transforma la mitocondria en energía y la célula puede vivir en el reino mineral toda la información es procesada por el silicio el silicio maneja un tiempo distinto que cualquier otro elemento en cualquier otro reino y parte de lo que hoy tenemos que hacer es hacer un salto cuántico esto es evolucionar de carbón a silicio esa es una octava es algo muy interesante es un tema muy profundo pero los invito a consumir silicio sería una de las mejores soluciones ahí quedó esa respuesta para nuestros amigos que tenían esa duda en concreto y ahora sí Carlos estamos en el final de esta entrevista para mí ha sido un placer poder aprender tanto de ti aquí en esta tarde y en este espacio compartido en Mindalia y te paso la palabra una última vez para que puedas despedirte de todo el mundo quiero también como no bueno decirle a todo el mundo que no haya tenido su respuesta aquí en directo que se anime a dejarla en comentarios posteriormente y ahí quizás que podemos dar un poquito más de cabida a más personas y bueno como siempre gracias a todos por estar ahí nos quedamos contigo Carlos y para despedirte de todo el mundo pues un placer contactar hoy contigo Laura y con toda la gente que sigue Mindalia llevamos haciendo mucho tiempo investigación en México trabajamos todos los días en mejorar la calidad de vida de las personas nuestra tribu de salud que los invito a todos que participen tiene como único objetivo ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas porque hoy es lo más importante la calidad de vida gracias 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 triple agradecimiento también por parte de nuestra pequeña gran familia Carlos gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos y ahora nos vamos a despedir yo os invito como no a que si este contenido os resuena o le puede resonar a alguien que conocéis lo compartáis lo enviéis podéis hacerlo desde nuestra plataforma de YouTube desde Mindalia Televisión Plus ahí sabéis que tenéis acceso a todo el contenido que aquí se comparte cada día y a muchísima información gracias por acompañarnos gracias por vuestro tiempo y bueno nos despedimos ahora pero continuamos muy rápido en una siguiente emisión aquí en Mindalia Televisión nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!